Buenos días, señorías. En primer lugar, desearía dejar constancia de nuestro recuerdo a las víctimas de la pandemia y a sus familias y desear una pronta recuperación a todos los enfermos. Quisiera también expresarles el agradecimiento, tanto mío personal como el de Unión de Uniones, de agricultores y ganaderos, por su invitación a este grupo de trabajo. Tiene lógica que en la política de reconstrucción económica y social de España no se deje al margen al sector agrario, cuya importancia para la sociedad en momentos como el que hemos vivido y aún seguimos viviendo se hacen evidentes, a pesar de que sea un sector habitualmente o frecuentemente menos valorado. Precisamente, en este grupo de trabajo sobre Unión Europea hay que señalar que la política agraria común reconocía desde su nacimiento esa importancia estratégica, pero que en sucesivas reformas ha ido diluyéndose el papel solo o exclusivo de la alimentación, porque la sociedad europea ha decidido irnos encargando a los agricultores y ganaderos otras responsabilidades y a que atendamos nuevas necesidades. Estas nuevas necesidades no las rehuimos, somos conscientes de que los ciudadanos europeos hemos decidido darnos un modelo productivo, respetuoso con el medioambiente, ético en el trato con los animales y garante de los derechos y la dignidad de las personas. Por eso, tenemos que proteger ese modelo y los agricultores y ganaderos que son la columna vertebral del mismo. Aún siendo cierto que el sector agrario a nivel europeo y el sector agroalimentario en su conjunto tiene una especial política y una importante política, como es la política agra común, que para este año 2020 tiene un presupuesto de 54.539 millones, de los cuales 6.075 son asignados a nuestro país en los dos pilares que suponen la PAC, tanto el de desarrollo rural como el primer pilar referido a las ayudas directas, que es una cuantía, vamos a decir, relevante. Y aún siendo cierto que la producción de la rama agraria en los últimos 20 años en nuestro país ha pasado de 40.000 millones de euros a 50.000 millones de euros. Y que, por ejemplo, nuestro balance agroalimentario exterior, nuestras exportaciones agroalimentarias en estos últimos 20 años han pasado de 15.000 millones a 45.000, excluyendo la pesca, como pueden ver en el gráfico 1. Es decir, globalmente el sector va aumentando sus cifras de facturación y va creciendo y generando riqueza de una forma importante. También hay que resaltar que en el capítulo de gastos de alimentación en nuestro país hemos llegado a los 107.000 millones, según unas encuestas, y a 120.000 millones de euros, que es una cantidad bastante respetable respecto de los gastos de alimentación en nuestro país. En el gráfico 2 pueden ver cómo se reparte esta cantidad y nos será útil para después ver cómo ha podido afectar la pandemia en nuestro sector. Pero a pesar de esa inyección pública tan importante que se ha venido produciendo durante las dos últimas décadas, incluso cantidades superiores, me refiero a la PAC, los agricultores y ganaderos seguimos teniendo una renta bastante inferior a la media de los otros ciudadanos que se dedican a la agricultura, concretamente un 37% menos. Así pueden verlo en el gráfico 3 comparativo, donde hemos valorado aquellos ciudadanos agricultores que obtienen al menos el 50% de la renta de su agricultura y en qué situación están con el resto de otros ciudadanos. Síntoma de esta situación compleja y complicada para muchos sectores agrarios fueron las movilizaciones masivas a nivel europeo que se produjeron a primeros de año en Francia, en Alemania, en otros países y, desde luego, en España a finales de febrero. ¿Qué reclamábamos los agricultores? Pues unas rentas dignas, básicamente, y que se proteja el modelo de la agricultura europea que hemos decidido darnos. Estos problemas, cuya reivindicación hemos aparcado responsablemente durante la pandemia, no solo no están resueltos, sino que en algunos casos se han agravado. Referidos a la pandemia, quiero recordarles las muchas dificultades que se han encontrado, como otros ciudadanos y como otras empresas, desde luego, todos aquellos que sus producciones han encontrado su mercado natural de salida cerrado. Al cerrarse la hostelería, la restauración, las cafeterías, suprimirse muchos de los eventos festivos, culturales, religiosos, pues todos aquellos agricultores y ganaderos que tienen como salida esa producción o que acuden a los mercados, a los llamados mercadillos, que existen en miles de pueblos de España para vender sus productos directamente, se han encontrado con un grave problema. Las medidas que el Estado español y el Gobierno han puesto en marcha para solventar la problemática de esos ganaderos que no podían encontrar o agricultores su salida, pues han sido almacenamientos privados, ayudas estatales, flexibilidad en ciertas normas de la PAC, han tenido que ser necesariamente improvisadas y han resultado escasas en referida a la dimensión del problema. También hay que recordar, aunque luego profundizaré un poquito más de ello, que desde que tenemos la ley, lo diré, la ley de calidad alimentaria en nuestro país, aprobada en el 2014, que tiene algunas mejoras para el sector, lo cierto es que el diferencial entre precios que percibimos los agricultores y los precios que pagan los consumidores por esos alimentos no ha dejado de crecer. Se puede ver prácticamente de una forma muy visual en el gráfico 4 y 5. Y hay que decirlo, esto se ha agudizado durante la pandemia. Es decir, alguien en la cadena alimentaria ha hecho su agosto en primavera y no han sido los consumidores ni tampoco los agricultores y ganaderos. Verán en el gráfico cómo en el mes de abril se disparan tanto los precios que suben a los consumidores como los que bajan a los productores. Además de esos sectores que se han visto con una complicación adicional durante la pandemia, traemos crisis puestas de casa de antemano. Quiero recordarles que en España seguimos vendiendo el aceite virgen extra, nuestro mejor aceite, un 40% más barato que en Italia. Tenemos una crisis en la fruta de hueso por la que estamos pidiendo una reestructuración del sector que se agudizó con el veto ruso que se nos impuso. Que nuestros ganaderos de vacuno venden la leche por debajo de los precios medios de la Unión Europea y que seguimos vendiendo los cereales a precio de hace 20 años, mientras que todos aquellos productos que se elaboran con los cereales, por ejemplo, la humilde barra de pan, entre tanto, se han multiplicado por tres. Además, hay determinados sectores, como ocurre en el sector de los cítricos, pero no solo, que nos vemos obligados a competir con producciones de países terceros que no siempre tienen los mismos criterios exigentes de producción como tenemos en la Unión Europea. En definitiva, tenemos muchos problemas para abordar, pero creo que debo centrarme fundamentalmente en tres aspectos por razones de tiempo. En primer lugar, la reforma de la PAC con los añadidos de última hora de la estrategia de la granja a la mesa. En segundo lugar, la reforma de la ley de la cadena alimentaria en su adaptación a la normativa comunitaria de prácticas desleales. Y en tercer lugar, lo que nosotros consideramos la salvaguarda del modelo productivo agrario, ético y sostenible del que deseamos gozar los europeos. En referencia a la política agraria común, tenemos que decir que precisamente ahora se acaba de hacer público el marco financiero plurianual que se ha presentado hace unos días y que viene con recortes. Las cifras, como ustedes estarán familiarizados, se analizan desde muchas formas y de muchas maneras y desde muchos intereses, pero lo cierto es que va a haber 34.600 millones de euros menos para el nuevo periodo. Es una bajada del 9% que, dada la situación del sector, es una importante bajada. Pueden comprobarlo en el gráfico 6. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque creemos que la Unión Europea en este plan de reestructuración ha dejado casi fuera a la política agraria común, cosa que creemos que es un error. Nos dedican solo un 2% de esos 750.000 millones de los que tanto se está hablando y que ojalá se aprueben, porque nos parece una decisión importante e interesante de la Unión Europea de cara a nuestro país. Pero, como verán en el gráfico 7, solo para el FEADER hay destinados 15.000 millones de euros de esos 750.000, pero vienen acompañados de obligaciones nuevas para cumplir, como decía, del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de la Granja a la Mesa. Estas estrategias y estos nuevos planes tienen aspectos positivos e interesantes, como fomentar la agricultura ecológica, como que los consumidores dispongan de más y mejor información sobre los productos alimentarios, pero tienen también importantes repercusiones, sobre el rendimiento de las explotaciones agrarias, al reducirse de forma importante el consumo de inputs y al aumentar las exigencias de sostenibilidad y bienestar animal. En este sentido, creemos que Europa se deberá replantear, aparte de si solo debería apostarse en la PAC por esa humilde apuesta del 2% o si debería, al menos, como ha sido la pretensión de nuestro Gobierno, hecha pública desde hace meses y del Gobierno francés y del alemán, de que se mantuviera realmente, al menos, si no se aumenta, que al menos se mantenga el presupuesto de la PAC. No deberíamos renunciar tampoco desde el medio rural, ni muchísimo menos, entendemos nosotros, a que una parte de ese presupuesto que le toque a España de los 750.000 millones sirvan para reducir la brecha que tenemos de todo tipo en el medio rural, mejorando en lo posible la sanidad, la educación, las comunicaciones, los servicios básicos, las infraestructuras y las nuevas tecnologías. Y pegando un empujoncito al mandato constitucional que los padres de la Constitución española dieron en el artículo 131 para las Administraciones de que se equiparasen las rentas rurales o agrarias con el resto de las rentas y que 50 años después de estar la Constitución en vigor aún no hemos llegado a ese escenario. Pero nunca es tarde para empezar a aproximarlo. Para cambiar las cosas necesitaremos, vemos nosotros, políticas audaces y políticos valientes. Miren, concretando, el 70% de los recursos de la política agraria común se destinan fundamentalmente a los pagos directos y las ayudas de mercados. Creemos que en las sucesivas reformas no se ha modificado en lo fundamental y creemos que ese dinero se reparte en algunos casos de forma desequilibrada, ineficaz y con unos criterios muy mejorables. Creemos que ha llegado el momento de revisarlos y de que de esos fondos sean prioritariamente beneficiarios los agricultores y ganaderos profesionales. ¿Por qué lo creemos? Pues porque son los que más lo necesitan. En la medida en que un ciudadano obtiene un tanto por ciento más alto de las rentas de la agricultura, como hemos visto, son más bajas. Y porque son los que más riqueza y empleo generan en el país. En el gráfico 8 pueden comprobar la evolución en los últimos años con datos de la Agencia Tributaria como los profesionales, que son aproximadamente el 18% de las personas que tienen tierra, generan el 65% de la riqueza. Tenemos necesariamente que confiar en ellos. Son los que están profesionalmente vinculados al sector, ligados al territorio, con vocación de permanencia en el mismo y que están interesados en mantener a futuro los recursos de la actividad de la que viven. Y esos son los agricultores y ganaderos profesionales. Además, si nos preocupa la renovación generacional y la incorporación de las mujeres en el medio rural, porque tenemos un sector agrario muy envejecido y muy masculinizado, hay que revisar el porqué hay miles de beneficiarios de ayudas que no son profesionales y que están dificultando probablemente el acceso de esos jóvenes a la actividad agraria. Algunos datos alarmantes que reflejan lo que digo, todos los datos que les estoy citando son, lógicamente, oficiales. En el año 2017, teniendo en cuenta los pagos del FEGA, solo el 0,62% de los beneficiarios de las ayudas tenían menos de 25 años. Y en el año 2016, solo el 3,8% de los titulares de explotación tenían menos de 35 años. Si a esto le añadimos que se van a jubilar 200.000 agricultores en los próximos 10 años, tendrán que coincidir conmigo en que tenemos un problema serio y un fracaso generalizado en el tema de incorporación de los jóvenes y el rejuvenecimiento en el sector agrario. Un fracaso generalizado. ¿Qué ocurre en otros países? Sí, pero normalmente con menor medida. Es decir, nuestro nivel de incorporación de jóvenes en el sector es inferior al de otros países y estamos también por debajo de la media comunitaria. La propuesta que hace nuestra organización es definir razonablemente, y como se ha hecho en los países de nuestro entorno en el tema agrario, como aquellos agricultores genuinos o prioritarios o que están más vinculados al territorio, los que no van a levantar su fábrica y se van a ir a otro país, van a seguir aquí siempre produciendo, como aquellos que al menos reciben el 25% de sus ingresos totales de la agricultura y no limitando, ni eliminando, ni quitando ninguna de las ayudas de aquellos agricultores y ganaderos que reciban menos de 1.250 euros al año, lo proponemos para evitar la exclusión de ciertos colectivos sociales. Cuanto más sean los recortes o menos las subidas en el presupuesto de la PAC, más necesario será acotar y seleccionar bien a los beneficiarios. Quiero recordarles que aproximadamente en Alemania o en Francia, que tiene una superficie importante y una dedicación a la agricultura importante, el número de propietarios de tierra no es menor que el de España, pero el número de beneficiarios de la PAC está en el entorno de la mitad del Estado español. Es decir, han sido bastante más selectivos y han hecho una apuesta por la agricultura profesional y por garantizar que la base de la alimentación de sus países está garantizada por explotaciones más rentables, mejor dimensionadas y que reciben más ayudas, porque lógicamente un agricultor francés o alemán recibe por explotación un tanto por ciento de ayudas superior. ¿Nos preocupa la política de mercados? Pues naturalmente, es de donde va a venir el 70% de las rentas de nuestros agricultores y ganaderos. Lo que ocurre es que en las políticas agrarias el paraguas comunitario que teníamos sobre los mercados pues se ha ido reduciendo, prácticamente se ha quedado en un sistema para poner en marcha medidas excepcionales cuando se hunden los mercados. Y el sistema no ha funcionado, aunque los mercados han estado hundidos. Es decir, cuando hemos tenido crisis profundas en alguno de los sectores de frutas, de hortalizas, las medidas llegan tarde y no acaban de ponerse en marcha. Por eso, una de nuestras propuestas es que se revisen esos mecanismos. Y nos parecería muy apropiado también que en todo esto relativo a la política haya como el Congreso de los Diputados tome parte activa y se interese y sea consultado con frecuencia, como ya ocurre en el ámbito europeo. Porque creo que sus señorías podrían aportar en representación de los ciudadanos bastantes mejoras al sistema. Y creo que, sin menospreciar la interlocución habitual que se tiene, creo que una mayor interlocución en el Parlamento respecto a estos asuntos mejorará las políticas rurales y también la de la aplicación de la PAC. En el caso de la ley de la cadena alimentaria, quiero comentarles una cosa que es de todos sabidas. Ningún año es malo para los intermediarios. Es decir, al final, los agricultores y ganaderos percibimos poco más del 30% del precio final de los productos que pagan los consumidores. ¿En algunos casos está justificado esto? Sí, en la mayoría no está justificado. Es decir, productos que no requieren transformación del campo a la mesa, como le pueda pasar a una nectarina, que se multipliquen por 10 desde el campo de Valencia a la Frutería de Madrid no tienen ninguna explicación. No estamos hablando de productos con valor añadido, con publicidad, no estamos hablando de un yogur. Quiero decir, hay muchos productos que no tienen una explicación el que multipliquen esos precios. Ocurre, las cosas no ocurren por casualidad. Hay que decir que en España tenemos los grandes grupos de la distribución, acaparan ya, en el 2018 acaparaban el 55% del total de la alimentación. En el año 20 estaremos ya, aunque no lo puedo confirmar aún, en el 60%. Si ven ustedes, además, en el gráfico 11, de las sanciones que persigue la Agencia de Inspección y Control Alimentario en nuestro país, el 91% están fuera del sector productor. Es decir, los agricultores y ganaderos y sus cooperativas son los que menos sanciones reciben, porque son los que menos incumplen la normativa. Con eso no quiero generalizar tampoco el que haya ni criminalizar la actividad de la industria agroalimentaria, de la distribución en España, que hace una importante labor en nuestro país, pero hay que llamar a las cosas por su nombre. Creemos que la ley actual de la cadena alimentaria tampoco le gusta al Gobierno actual. No le gusta al Gobierno actual porque la acaba de modificar con un real decreto, el 5-2020, que precisamente está a debate en esta Cámara y que los grupos parlamentarios han recibido también a este proyecto de ley propuesta de nuestra organización. En esta revisión, el Gobierno de España actual ha puesto en valor la importancia de que se valoren los costes de producción de los agricultores y ganaderos. Creemos que es una buena base para empezar a hablar, pero creemos que es insuficiente. Creemos que para avanzar más hay que transponer la Directiva Europea de Prácticas de Leales. Ya, lleva en vigor un año en la Unión Europea y tenemos otro año de margen para poder aplicarla, pero creo que no debemos hacer tarde porque lo que yo les estoy diciendo a ustedes no es una ocurrencia, no es una cosa que ocurre solo en España. Está ocurriendo en el ámbito de la Unión Europea. Por eso la Unión Europea ha aprobado una Directiva de Prácticas de Leales porque ve que estos abusos y esta concentración se está produciendo en el resto de Europa y quiere proteger básicamente a los consumidores y a los productores. Quería comentar también que las modificaciones que se apliquen a esta ley deben corregir el evidente desequilibrio que hay entre los agricultores muchas veces y quienes les compran. Dos aspectos importantes que creemos que hay que profundizar en la cuestión de la ley de la venta a pérdidas y, en segundo lugar y no menos importante, la definición de posición de dominio tal como existe en nuestro país para otros sectores estratégicos como el energético. Es decir, no vamos a hacer nada en el Estado español y vamos a consentir que toda la distribución que hay en manos de tres manos o que tres grupos tengan el 80% de la alimentación. Eso es conveniente, eso es positivo. Bueno, en el sector energético y en el sector no se ha tolerado así y se han puesto límites del 8% y del 10%. Y no se han puesto por un gobierno titulado de estalinista. Fue el señor Aznar el que impuso una limitación porque es un sector suficientemente importante y estratégico como para no dejarlo en manos de muy pocas manos. Nos parece inapropiado y peligroso para la libre competencia y para el interés general el de productores, el de consumidores e incluso el de la agroindustria y para la propia salud del sistema que exista un cuello de botella entre productores y consumidores que haga posible que la alimentación de un país se encuentre fundamentalmente en manos de cinco o seis empresas. En el gráfico 13 ven ustedes la evolución que estamos viendo pero seguramente si viéramos los datos de lo que ha ocurrido en la pandemia se sorprenderían de que podemos ya haber llegado al 80%. Hay hiper que pueden haber pasado de vender el 25% de la alimentación española al 40% como consecuencia del cierre de esas otras salidas comerciales. No incumplen la ley. Hacen su negocio. El problema es que en la mayoría de los países desarrollados garantizar la libre competencia suele ser importante y en este país podemos perder eso. Por último, con las mejoras que se han metido en el decreto 5 de 2020 ahora mismo está sometida a miles de test en el sector agrario. Si los agricultores y los ganaderos siguen vendiendo por debajo de costes a una pesar de estar puesto en el decreto será evidente que no habremos avanzado mucho y que volvemos a la situación de antes de las tractoradas. Por último, en la defensa de nuestro modelo productivo quiero comentarles que la nueva arquitectura de la PAC habla de que al menos el 40% de los recursos deberán ser destinados a todas las cuestiones vinculadas a la estrategia de la branja a la mesa y a la de energía y clima. Y en este sentido simplemente comentarles y pedirles su colaboración y apoyo porque son ustedes personas muy influyentes para desenmascarar esa estrategia de culpabilizar al sector agrario de la contaminación. Se ha puesto de moda poner al sector agrario como la punta de lanza de los que más contaminan. Bueno, el sector agrario europeo y el español está por debajo del 12% de las emisiones de gastos de efecto invernadero. Es probablemente el más eficiente del mundo o de los más eficientes del mundo. Eso no significa que seamos neutros ni seamos ángeles. Naturalmente, sí emitimos y sí podemos mejorar. Pero pasa desapercibido que el transporte supone el 26%, que la producción de energía supone el 20% del total de las emisiones. La Comisión Europea en el gráfico 14 que tiene ustedes deja bien clara cuáles son las emisiones de cada uno de los sectores y, asimismo, reconoce la propia Comisión y lo pueden ver en el gráfico 15 cuál es la potencialidad real de reducir las emisiones en los sectores productivos. Se ve como la agricultura tendrá que hacer enormes esfuerzos en la actualidad para poder reducir muy levemente sus emisiones, mientras que hay sectores, lo pueden ver también en el gráfico 16, como es el de producción de energía que pueden reducir el 70% de las emisiones, el sector industrial el 25%. ¿Qué quiere decir? Rehuimos los agricultores y ganaderos, obviamos la necesidad de reducir nuestras emisiones, para nada, estamos igual de obligados que los sectores productivos, pero no se nos pueden poner ni metas que acaben de romper la rentabilidad de las explotaciones y que además sean inviables. Pedimos que en el Plan Nacional de Energía y Clima, en la próxima ley de Cambio Climático, se revisen con rigor, con seriedad, estas propuestas y se le quite la lacra al sector agrario, esa que parece que en determinados medios de comunicación aparece muy repetitiva y que acaban culmando, mientras vamos entrando en las ciudades, millones de coches cada día contaminando, le acaban echando la culpa al pobre Cabrero que está dos kilómetros más para allá. Pedimos rigor y comprensión. De la misma manera, por otra parte, que a nadie se le ocurriría a importar coches en la Unión Europea porque son más baratos, porque no tienen catalizador y no tienen cinturón de seguridad, no nos podemos permitir el lujo de abrir nuestras fronteras en los tratados de libre comercio a aquellos productos que no están producidos con los mismos criterios que se nos imponen en la Unión Europea. si no pueden tener residuos los alimentos porque son malos para la salud, no podemos firmar acuerdos de libre comercio con medio mundo y que esos productos sin demasiado control acaben entrando en la Unión Europea. Primero, porque es una competencia radicalmente desleal y porque es cargarse nuestro modelo productivo europeo que estamos queriendo fomentar. Por lo tanto, creemos que la Unión Europea debe proteger nuestro modelo y establecer los filtros y la capacidad de inspección y control necesarios en los intercambios y en los tratados de libre comercio. Solo comentarles, no tienen el mismo interés las personas que ven las importaciones de cítricos en el puerto de Rotterdam que en Valencia. Ni las entienden ni les preocupan. Como ejemplo, en el gráfico 17, si luego ustedes quieren y se puede, podemos entrar a valorar, se ve un ejemplo de lo que puede ocurrir con la carne de pollo y por qué. En fin, señorías, voy terminando. Gracias, presidente. Tenemos una enorme cantidad de retos de futuro, de problemas, algunos agravados por la pandemia, pero también tenemos un gran país con un espíritu de renovación y superación importante, con herramientas legales, financieras y muchas potencialidades. Para afrontar estos retos va a ser necesaria la voluntad de diálogo con las fuerzas sociales, políticas, con las organizaciones, entre distintas administraciones. Nosotros sugerimos que desde el Consejo Agrario el Ministerio afronte esta interlocución desde un Consejo Agrario más democrático, que no esté basado, como en la actualidad, en leyes obsoletas derogadas por esta Cámara, sino renovado y con una representación ampliada a un Consejo Agroalimentario en el que estén presentes también, además de las organizaciones agrarias que elijan los agricultores, los sindicatos de trabajadores del campo y los consumidores junto al resto de los operadores de la cadena. El ministro, en este sentido, el actual, el señor Planas, comentó ya el día 24 de febrero que el tema de representatividad iba a hacer una presentación, una propuesta que esperamos ansiosamente porque él mismo reconoce que el modelo actual no ha funcionado. Agradecemos, en este sentido, a todos aquellos grupos de esta Cámara que han recogido en sus enmiendas y en sus propuestas algunas de las enmiendas que hemos propuesto nosotros, también en este aspecto, y en nombre del coordinador estatal, José Manuel de las Heras y de la ejecutiva de mi organización, les agradecemos reiteradamente el que ha haber podido explicar nuestras preocupaciones, hacerles a ustedes partícipes y en la medida que me sea posible contestaré a sus preguntas. ¡Gracias! 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 Gracias!